El próximo 4 de octubre entrará en vigor la Ley 162 que organiza en Cuba los procesos de comunicación social en tres ámbitos, los medios, las organizaciones y en las comunidades. Sobre los elementos que contiene esta normativa que se aprobó en el Parlamento cubano, intercambiaron directivos, delegados, comunicadores institucionales y otros funcionarios en una capacitación que se desarrolló en el municipio de Las Tunas. Primero tuve la suerte de estar en el escenario donde se aprobó y pude alzar mi mano para la aprobación de esta nueva ley de comunicación social, donde en las circunstancias actuales en las que hoy estamos viviendo, la guerra mediática que se nos hace, además de todo lo referente a lo institucional, a lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel de nuestro país, la comunicación social juega un papel fundamental. Esta acción forma parte de la estrategia que implementa la Dirección de Información y Comunicación Social en la provincia. La ley de comunicación pondera el espíritu de la participación popular y el diálogo ciudadano, a la vez que regula la información que deben ofrecer los directivos de organizaciones e instituciones a los medios de prensa. Yeleni Fernández García, LTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.